¿Qué muerte impactante modificará el futuro de todo el universo cinematográfico Marvel? ¿Quién resultó ser alguien distinto a quien dijo ser? ¿Múltiples veces? Sigue mirando para descubrirlo. La gran revelación en Iron Man 3 sobre la verdadera identidad del mandarín, que no era quien parecía ser, se tornó en un evento polarizante en la historia del UCM. Lo amemos o lo odiemos, el momento fue uno que la mayoría de los espectadores no vio venir. Casi una década después, se convertiría en un punto importante de la trama en una película diferente del UCM. Cuando se lanzaron los trailers de la tercera película de la serie Iron Man, supimos que el mandarín se uniría a la franquicia, un viejo adversario de los cómics para Iron Man. Pero el mandarín tenía una historia delicada en lo que respecta a sus orígenes raciales en los antiguos cómics, y el reparto del ganador del Oscar, Sir Ben Kingsley, parecía indicar, para algunos, un posible blanqueamiento del personaje que podría empeorar las cosas. Al final, el Tony Stark de Robert Downey Jr. descubrió que el presunto líder de Los Diez Anillos era un actor llamado Trevor Slattery, contratado para intimidar a Stark encarnando al mandarín, un cobarde ególatra que veía al mandarín como solo un papel. Era una cortina de humo para Aldrich Killian, el cerebro final detrás de esta particular amenaza terrorista del mandarín. Aunque los fans se mostraron divididos ante esta recreación del archienemigo de Iron Man, muchos disfrutaron de las payasadas de Slattery, y un corto de Marvel que mostraba su vida en prisión y su posterior secuestro por el verdadero mandarín fue bien recibido. Por lo tanto, Marvel sorprendió a los fans una vez más una década más tarde, haciendo que el Slattery de Kingsley fuera un personaje secundario importante en Shang-Chi y la leyenda de Los Diez Anillos del 2021, continuando su historia como prisionero del padre del personaje. Con el UCM dominando la taquilla en la década del 2010, Marvel también incursionó en la televisión, estrenando series como Agents of S.H.I.E.L.D. en cadenas televisivas y por streaming. Mientras que S.H.I.E.L.D. a veces reaccionaba a los acontecimientos de las películas de Marvel o tenía cameos de personajes como Samuel L. Jackson como Nick Fury, una asociación con Netflix dio lugar a seis series interrelacionadas que tenían incluso menos que ver con el UCM. Pero, a pesar de no estar estrechamente ligadas a las películas, series como Daredevil fueron bien recibidas. Pero a principios del 2019, la asociación de producción de Netflix se disolvió y todas las series fueron canceladas. Una de las bajas fue la interpretación de Vincent D'Onofrio, del clásico supervillano de Marvel, Kingpin, que se ganó las mejores reseñas de los fans y de la crítica. Pero resultó que Marvel Studios también era muy fan de D'Onofrio, porque en diciembre del 2021 debutó por sorpresa en el UCM adecuado como una figura importante en la serie de Disney+, Hawkeye. A eso le siguió casi inmediatamente la estrella de Daredevil, Charlie Cox, haciendo un cameo como Matt Murdock en Sin Camino a Casa, lo que abrió la puerta para que otros héroes descartados de Netflix hicieran su regreso, y alimentó esas series como canon oficial del UCM. Avengers La Era de Ultrón puede que no sea la entrega del UCM mejor valorada, pero ofreció algunos puntos argumentales inesperados que darían forma al UCM. El principal fue la muerte de Pietro Maximoff, hermano de Wanda, también conocidos como Quicksilver y Bruja Escarlata, que pasó la mayor parte de la película luchando contra los Vengadores, pero que finalmente se convirtió en un personaje simpático. Los fans se quedaron tan sorprendidos como Hawkeye cuando Pietro dio su vida para salvar al arquero vengador. Al igual que el mandarín, esta línea argumental se retomaría casi una década después, para sorpresa de los fans del UCM, ya que el trauma de Wanda por la muerte de Pietro se convirtió en un punto argumental importante en la serie de Disney Plus, WandaVision. Además, llevó al fallo más tonto del UCM, ya que la versión de Pietro en el universo alternativo de Evan Peters resultó ser un sujeto cualquiera. ¡Vamos, UCM, puedes hacerlo mejor! Peter Quill es, en esencia, un joven superdotado atrapado en fantasías intergalácticas de un niño de los 80 que veía muchas películas. Su obsesión por la cultura pop de la Tierra, alimentada en gran parte por las cintas que su madre le dejó antes de morir, le hace bailar en sus aventuras de las películas de Guardianes de la Galaxia y otras más amplias del UCM. Pero cuando se vio envuelto en una batalla galáctica entre los Nova Corps de Sankder y Ronan el Acusador en la versión original del 2014 de Guardianes de la Galaxia, la mayoría de los fans acababan de conocer al personaje, y probablemente esperaban un acto final alimentado por las armas, las explosiones y los superpoderes, no por el baile. Cantando y contoneándose frente al villano, Ronan se confundió tanto que dio a los otros Guardianes tiempo suficiente para disparar al martillo de Ronan y recuperar la Gema del Poder. Fue un memorable punto de exclamación para el ahora icónico personaje de Pratt, y tras todos estos años, los Guardianes no pierden su ritmo. La cultura pop lleva más de tres cuartos de siglo diciéndonos que los superhéroes deben mantener su identidad oculta. El concepto es incluso anterior a Superman, remontándose a héroes como el Zorro, el Llanero Solitario o la Pimpinela Escarlata. Así que los espectadores dieron por sentado en el 2008, cuando se estrenó la película original de Iron Man, que el Tony Stark de Robert Downey Jr. haría lo posible por mantener la identidad de Iron Man en secreto. Pero, la película terminaba con Stark dirigiéndose a la prensa mundial en una conferencia, alejando su mirada de las fichas en su mano y anunciando en su lugar con un brillo en los ojos. No solo fue una señal temprana de que el UCM daría grandes cambios y se apartaría del manual de los superhéroes, sino que también decía mucho sobre la naturaleza de este héroe engreído. Stark simplemente no es de los que usa un alter ego, y, en retrospectiva, su incapacidad para evitar tomar el crédito por Iron Man estaba en consonancia con él. Uno de los momentos más angustiosos del UCM fue cuando el mejor amigo de Steve Rogers, Bucky Burns, murió en acción en la Segunda Guerra Mundial en Capitán América, el primer Vengador. Así que resultó ser una grata sorpresa cuando el villano del título en Capitán América, el Soldado del Invierno, se reveló como el amigo perdido de Steve. El asombro de Steve reflejó la sensación de muchos, sobre todo porque la película se sitúa décadas después de que Steve viera por última vez a Bucky. Las revelaciones fueron rápidas, ya que Bucky estaba vivo, parecía joven y trabajaba para Hydra tras ser congelado por décadas. La amistad previamente establecida entre Steve y Bucky sirvió de base para el resto de la película, haciendo que el enfrentamiento culminante de ambos fuera más conmovedor. Nick Fury fue una parte integral de la trama de Spider-Man Lejos de Casa. Él buscó a Peter mientras visitaba Europa, reclutándolo para formar equipo con Quentin Beck, el prometedor superhéroe conocido como Misterio, para detener a los Elementales. Tras el colapso de S.H.I.E.L.D., Fury fue representado como si estuviese en la sombra, pero haciendo todo lo posible por seguir reclutando superhéroes para eliminar las continuas amenazas al mundo. Así que, ¿cómo de impactante fue saber que Nick Fury no era realmente Nick Fury? La escena post-créditos reveló que Fury no estaba tan comprometido con la protección de la Tierra como el resto de la película hacía creer a los fans. La escena mostraba a Fury y a su colaboradora, Maria Hill, transformándose en los Skrulls, Talos y Sodem. Su conversación revelaba que Fury envió a los alienígenas que cambian de forma para que hicieran su trabajo mientras él trabajaba en algún tipo de misión en el espacio con el resto de los Skrulls. Aunque muchos villanos del UCM no causaron una gran impresión, la interpretación de Michael B. Jordan de Erik Killmonger en Black Panther fue una de las excepciones. La primera mitad de la película, el personaje parecía ser solo un mercenario estadounidense buscando vibranio, pero al final se reveló que él jugaba una larga partida, esperando pacientemente una excusa para entrar en Wakanda, porque en realidad era el primo de T'Challa y, por tanto, tenía derecho a reclamar el trono de Wakanda. Y además, su padre fue asesinado por el padre de T'Challa, que luego abandonó a Killmonger y lo dejó en Estados Unidos para que se las arreglara solo. Aunque estaba dispuesto a destruir y matar para conseguir lo que quería, las circunstancias de Killmonger y su deseo de continuar la misión de su padre de ayudar a los oprimidos, lo hacían imposiblemente simpático. De hecho, el destino que le aguardaba probablemente fue recibido con tanta decepción por parte de los fans del UCM como con una sensación de triunfo. Como resultado, el personaje sigue siendo uno de los villanos más potentes y memorables del UCM. Es curioso cómo una escena aparentemente desechable en Avengers La Era de Ultrón del 2015 se convirtió finalmente en la más recordada de la película. Tal vez sea porque el momento era emocionante, muy divertido y más tarde se saldaría con una gran recompensa. Todo ello representa la fórmula única que las películas del UCM aprovechan en sus mejores momentos. En una fiesta en la Torre Stark, al principio de la película, los Vengadores intentan en broma levantar el martillo de Thor, Mjolnir. La capacidad de empuñar el martillo no es una cuestión de fuerza. El individuo tiene que ser digno de hacerlo. Con una combinación de cualidades heroicas que Mjolnir puede detectar mágicamente. Por eso, no fue una sorpresa que ninguno de ellos pudiera levantar el martillo, aunque sí se movería cuando Capitán América lo intentó. Pero más adelante en la película se revela que hay un personaje además de Thor que puede manejar el Mjolnir. Visión Tras robar un cuerpo sintético que Ultrón creó para sí mismo, Stark y Bonner cargaron en él el programa de inteligencia artificial Jarvis. De Stark y Thor canalizó el rayo necesario para activar el cuerpo. Por supuesto, muchos de los Vengadores sospechaban de este nuevo ser, al cual apodaron Visión. Después de todo, tenía al menos parte de la conciencia de Ultrón en su interior. Así que, ¿cómo se podía confiar en él? La respuesta es fácil. Al levantar sin esfuerzo el martillo de Thor, Visión demostró de inmediato que era digno de su confianza, e hizo que los fans aplaudieran en las salas de cine. Parecía inevitable que al menos uno o dos personajes quedaran fuera de Avengers Infinity War. Pero pocos podían predecir que la película empezara con la matanza de al menos la mitad de lo que quedaba de Asgard y del principal villano del UCM hasta ese momento. Luego de que el hogar de Thor fuera destruido en los eventos de Thor Ragnarok, los ciudadanos que quedaron atrás navegaron hacia el espacio, solo para encontrarse con Thanos y sus seguidores. La secuencia se volvió aún más impactante cuando el recién reformado Loki intentó matar a Thanos, solo para ser estrangulado por el titán loco. Por suerte, gracias a una mezcla de viajes en el tiempo y multiversos, un universo alternativo de Loki acabaría viviendo en una serie autotitulada de Disney Plus. Pero eso no disminuyó el dolor de perder a Loki que pasó por el Ragnarok en Infinity War. En Capitán América Civil War, Helmut Zemo no dudó en usar lo que sabía de los Vengadores para dividirlos. Su plan clave fue mostrar a Tony Stark un video de la noche de 1991 donde sus padres murieron en un accidente de auto, ya que mostraba que sus muertes se produjeron a manos de Bucky Burns, actuando en nombre de Hydra como el Soldado del Invierno. Aunque el público vio cómo Bucky era enviado a ejecutar a los Stark anteriormente en la película, saber que los mató se vio superado por la secuencia dramática en la que Tony se enteró de la verdad. Los espectadores, Capitán América y Bucky esperaban que Tony no los descubriera, ya que no le haría ningún bien ni a él ni a los demás Vengadores, y fue desgarrador ver al Capi y a Iron Man enfrentados, con su amistad rota, en un solo momento. Cuando Peter Parker recogió a su enamorada Liz de su casa para el baile de graduación en Spider-Man, de regreso a casa, se quedó sorprendido cuando Adrian Toombs, el traficante de armas ilegales al que intentaba detener, se reveló como el padre de Liz. ¿Podría Peter salir de esta situación con su vida, su identidad secreta y su cita del baile intactos? El momento está muy bien orquestado por el director John Watts, que crea una gran tensión con cosas simples como los primeros planos de los retrovisores y las sombras de las luces de la calle. A simple vista, parece que Parker aún tiene ventaja, pero, como ocurre con cualquier personaje de Keaton, no es ningún tonto. Se pueden ver las ruedas que giran en su mente cuando la luz del reconocimiento por fin ilumina la confrontación mortal que se avecina. Peter Quill perdió a su madre por un cáncer a una edad temprana y nunca conoció a su padre, hasta Guardianes de la Galaxia 2, cuando se enteró de que su padre era el celestial Ego, el planeta viviente, y que Peter estaba en posesión de los mismos poderes extraordinarios que su padre. Al principio, Ego parecía el padre cariñoso que Quill necesitó en la mayor parte de su vida, pero finalmente se conoció su verdadera naturaleza. Ego reveló que era el responsable de la enfermedad y la muerte de la madre de Quill, algo que ni Quill ni los espectadores esperaban. Después de todo, Ego afirmó que amaba a la madre de Quill, pero como el propio Ego señalaría, cuando eres un celestial que tiene millones de años y sigue envejeciendo, no experimentas el amor como un simple mortal. En la mente de Ego, esto puede hacer que sus acciones sean razonables, pero para Peter, fue la traición definitiva. Si observamos la amplitud del UCM, no cabe duda de que hubo muchos momentos fanservice, pero es difícil pensar en uno que cosechara más aplausos y emoción que la escena de Avengers, Endgame, cuando Capitán América demostró ser digno. ¿Recuerdas cómo Capitán América pudo mover el martillo de Thor en Avengers La Era de Ultron? Para cuando llegó Avengers Endgame, lo que estaba en juego era mucho más importante, ya que el equipo intentaba restaurar la mitad de la vida que Thanos cercenó. Así que cuando el trío formado por Thor, Capitán América y Iron Man se enfrentó a Thanos con el Titán Loco a momentos de superar a Thor, la revelación de Capitán América de que podría ser más digno de lo que dejó entrever en Ultron, alegró tanto a Thor como a los espectadores. Los Vengadores fue la primera vez que superhéroes de Marvel se unieron en la gran pantalla. Por eso, los fans no esperaban el golpe emocional que supuso ver a Phil Coulson, el favorito de los fans de la fase 1, en el lado equivocado del cetro de Loki. La muerte de Coulson dio a la película un interés real, y al incómodo equipo de superhéroes algo en torno a lo que unirse. Pero para los fans, que amaban al firme agente, la muerte de Coulson dio a los Vengadores un peso emocional adicional. Por supuesto, pasó a liderar la serie de televisión Agents of S.H.I.E.L.D., convirtiendo a Coulson no solo en uno de los primeros personajes icónicos del UCM en morir, sino también en el primero en ser resucitado, y más de una vez. Nick Fury y S.H.I.E.L.D. se convirtieron en fuerzas importantes a lo largo de las primeras películas del UCM. En todo ese tiempo se hizo creer a los fans que la organización era una fuerza del bien, al igual que los Vengadores. Las líneas claras del bien y el mal se derrumbaron con Capitán América y el Soldado del Invierno, en medio de las revelaciones de que por décadas un parásito se estuvo alimentando de S.H.I.E.L.D. desde dentro, Hydra. Cuando Capitán América y Black Widow buscaron respuestas en una instalación de S.H.I.E.L.D., encontraron una cuarida subterránea. Ahí, un ordenador con la mente de Arnin Sola, científico de Hydra, explicó las décadas de trabajo de Hydra en S.H.I.E.L.D., una confesión que sirvió para distraer a los héroes de los misiles que iban a destruir la instalación. Al final fue necesaria la destrucción de S.H.I.E.L.D. para eliminar la amenaza de Hydra. Dadas todas las batallas que libró en el UCM, es fácil olvidar que Peter Parker sigue siendo un adolescente. Por eso, cuando la revelación de su identidad como el hombre detrás de Spider-Man comprometió las aceptaciones universitarias de él y sus amigos en Spider-Man sin camino a casa, tenía sentido que no pensara en todas las posibilidades para remediar la situación, y que Doctor Strange no comprobara dos veces que Peter agotó todas las demás opciones antes de acudir a él en busca de una solución mágica a su problema. Por desgracia, cuando Strange completó el hechizo para hacer que el mundo olvidara que Parker era Spider-Man, las cosas se torcieron y se abrió la puerta a otros universos. Sería un lío que solo podría deshacerse con una decisión muy adulta. Al final de la película, Peter colaboró con Strange para que todo el mundo se olvidara de él. Fue una elección que le dejó aislado, solo, e inició sin duda una nueva era para el héroe. La tercera película de Spider-Man en el UCM estuvo llena de sorpresas. Desde la reunión de Peter con sus homólogos de las otras franquicias de Spider-Man, hasta un enganche con Venom. Pero uno de los momentos más inesperados de Sin Camino a Casa no fue una escena de acción, sino que tuvo que ver con el afecto que el público se ganó por cierto personaje. En las historias de Spider-Man antes del UCM, la muerte del tío Ben fue un catalizador para que Peter llegase a ser un héroe. Pero sin un Ben, en su historia de origen, el Peter del UCM estuvo al cuidado de la tía May, y pareció descubrir su destino sin una tragedia comparable. Hasta ahora. Cuando May anima a Peter a ayudar a los villanos que llegaron al UCM desde universos paralelos en lugar de enviarlos a casa a morir, Peter sigue su consejo. Pero cuando el Duende Verde toma el control del cuerpo de Norman Osborn, la tía May paga el precio. Una de sus últimas palabras, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre el UCM vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.